bueno pues estamos un día más bien en el canal con dinero automata que nos quedaba con 9s que hacer la última torre así que vamos para allá rápido vamos a hacerla a ver si una tienda vamos a ver vale no simplemente tiene recursos pues hubiera estado bien saberlo antes de hubiera estado bien saberlo antes lo que podría mejorar las cosas pero bueno al final con la con la compra que hicimos de de chiste mejora y chiste aplicación vamos bastante bien de todo así que vamos para arriba os quedaría esta y podríamos acceder a la torre a la torre del centro la gran foto En la primera de todas teníamos Una Muchísimos enemigos que tuvimos que matar En la segunda era una especie de puzzle Con los pirateos Y ahora pues a ver que nos toca Quizás sea una combinación de armas Vamos para arriba Mira, cinemática ¿O no? Parece que algo pasa A lo mejor cambiamos ahora de personaje a dos otra vez A ver, sí, cambiamos ¿Qué coño? ¿Qué es el que nos falta con 9S? Toma ya Hay premio Hay premio Vale, ¿dónde tenemos que ir nosotros? Doy por hecho que vamos a tener que ir a la A la torre Vale, pues tenemos que ir hasta Al pie aquí una máquina De teletransporte Vamos a intentar utilizarla Y voy a mirar si la que me marca es la de Vamos a mirarla desde aquí Si desde aquí la que marca es La del parque de atracciones No vaya a ser que nos mande otra diferente No es esto, ¿no? Y esto está en Sí, parque de atracciones Pues vale Vamos para allá Y ahí nos vamos a encontrar con 9S Que hay que recordar Que 9S cree que 2A ha matado a Bueno, que técnicamente lo ha hecho Pero no sabe el porqué de El porqué ha matado a A 2P No sabe que 2P está infectado con el virus Que le pide que Que cuide al resto de androides Pero Para 9S 2A es una asesina Así que vamos a ver Como se lo toma Pues lo malo de esto Es los tiempos de carga Que tiene el juego en la suite Que son a veces Son muy largos Con sobre todo Los teletransportes Son infernales Los tiempos de carga Pero en parte Es entendible Que la consola esta La consola esta ¿Otra vez? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha saltado El mismo diálogo de antes? ¿Y por qué ahora Me he cambiado otra vez a 9S? Porque doy por hecho Que me va a cambiar a 9S No entiendo nada No Vale Vale pues vamos a Pues vamos a esto ¿No? Vale Pues parece que vamos a tener Pirateo aquí A Tutiplen Nos vamos a tope Tenía que haber cogido otro Pero bueno Debería subirme Quizá en uno de los bloques Estos Porque quizá en el bloque Bueno no Las máquinas estas saltan también Así que no creo que No creo que me dé mucha ventaja Estar arriba Vale pues parece que vamos a tener De todo Vamos a tener Algunas máquinas abajo En el suelo Otra voladora A ver De todo un poco Así que venga Pues a piratear saco Y nada Aprovechar las explosiones Que van haciendo daño al resto Y fuera No queda otra Nada Hostia Hostia está grande Hay que tener Esto va a ser difícil de piratear Pero bueno Hay que quitársela Cuanto antes Se pueda Vale Vale No Esa no Vamos a volver Ahora otra vez A la grande La grande Hay que quitarla rápido No Bueno ya está Quitamos esto Me da rabia Porque a veces Estás mirando tú A una máquina En plan de Cuando estás jugando Con la cámara Estás mirando A un sitio En concreto Pero El pod Marca otra Marca a alguien Totalmente diferente Que a lo mejor Tiene él A la espalda Es un poco extraño A esta si va a hacer falta Piratearla Creo que con el pirateo Ya muere Y queda una Aquí a la izquierda Que está con Disparos Debería marir Vale Pues ya está todo Eh Por aquí Vamos al siguiente piso Que va a ser Matel Va a ser otra vez 50.000 máquinas Que piratear 50.000 máquinas Que matar Ok Esta estructura Más que para nosotros Ayudarnos Es para ayudar A la propia máquina Porque ellas van cayendo Ahí Pirateando Un poquito a poco Y ya está Con paciencia Esto se saca Lo que tengo que mirar Debería acordarme Es si con Do A Porque cambiamos Los Compramos Chips de ampliación Que los compramos Con 9S Pero obviamente Esos chips También puedo usarlos Con 2A Pero lo que no sé Es si la configuración De los chips Tengo que hacerla yo otra vez Con ella o no Eso debería mirarlo Esto ya está Falta un poquillo Esta es la Las torres Estas negras En plan De las que tienen Tres puntillos Si le Si le dais Con Si le disparáis Directamente Es como que hace daño En zona Al Al enemigo Claro Bueno La Pidete ahí fuera No me lo Y ya Estas zonas Bueno Claro Habrá segunda ronda ¿No? Por supuesto Vamos por ello Parece que son Dos rondas Bueno No voy a decir nada Pero parece que son Dos rondas De Dos aleadas De enemigos Por piso Vale Y con este Morirán Los dos El de arriba Y los dos De arriba Están muertos Con este ¿No? Si Ahora El pinchito Este Fuera Vamos por este Que este Debería matar Al que tiene A la izquierda Con la explosión Vale Pues no No lo he hecho No Fijaos Es el El grande Fijaos Como por este Que los rojos Que son Son más poderosos Que los normales Es la única diferencia Que hay Que el rojo Aguanta más Que uno No hay No hay No hay más diferencia Te hace más daño Y el Aguanta algo más No hay nada Nada nuevo Me están dando Me he metido En una zona Que no me vería Estoy bastante Expuesto aquí A los que están Arriba Si con esto Me quito A los tres De la vez Sería maravilloso Pues no Hombre Coño Ya He morido Ya Vale Queda Allá arriba Y este Con la explosión Debería matar Al de la izquierda Ok Este de aquí Que a estos dos Creo que no le he hecho Nada yo En ningún No le he hecho Ningún piratero Antes Pero bueno Ciframos este Y con este Deberían morir Los dos también ¿No? Vale Quedan estos De aquí Hacemos uno El otro Afecta Tocamos a este Esto parece Que son algo Más duros Que los otros ¿Eh? Que queda Ah Un hogar Todo esto Pues vale Fue un hogar Todo sea Por ponerlo Un poquito Más difícil No Que no quede Lo menos A ver Cuántos necesito Es una rabia Que no aparezca La vida Porque no tengo Ni idea De cuánto Voy a necesitar Para poder Matarlo Doy por el hecho Van a ser unos Cuatro Doy por el hecho Que serán unos Cuatro O algo así Ah pues Todos juntos Solo dos Mira Perfecto Vamos a avanzar Vamos Vamos Al siguiente Piso Vamos Para arriba Y este Ya sería El tercero ¿No? Ojo Cuidado Que el disco En el centro Se mueve Y parece Que encima De esto Hay otro Piso más Se ve Otro Más Vamos Quitando Ese Hostia Cómo se está Cómo se está Yendo el juego A la mierda No aguanta Tanto La consola En plan Donde Hemos pasado De 30 De 30 frames A A 2 Hay que ir Quitando enemigos De rápido No menos Venga Abajo Creo que no queda Ya ninguno Ninguno Más Grande Que son Todos De estos Pequeñillos Bueno Claro Que quedará También La segunda Ronda Que hay que Contar Con eso Que hay Dos Oleadas Pero Más El problema El problema De esto Es que no Están Tan juntos Estos Como Tres Tres Veces Y No Le Afecta Nada Desde que Piratea Uno No Afecta No Quería Darle al Que está Abajo Que está Ahí Que está Ya Medio Muerto Pero Bueno Vamos Seguir Pirateando El extra No Queda Otra Uno Menos Uno Menos Ah Que queda Uno Ahí Arriba Está Bien Uno Allí Flotando No Lo había Visto Este Da Bien Otro Menos Tío Más punta Coño Ahí Y queda Este solo Creo De esta oleada Creo que Queda Solo Este Y hasta No queda Nadie Mira Segunda Ronda ¿No? Mira Con Sombrerico Y Todo Los Majos Según el Minimap Ha ido Pero No sé Si ahora Caerán Nada Vale El Rin Otra Vez Vale Y ahora Para el Otro Cuando me Arrincono Yo Mismo Vale Uno Menos Vale Y con Este Ya Se iría Se acabaría Esto Hostia Pero Este Pirateo ¿De dónde Lo habéis Sacado? Vale Ya solo Queda la bola Pero Claro Se da La bola Vale Ya debería Acabarse Este Nivel Debería Acabarse No Si Vamos Para Arriba Este Sería Siguiente Sería El cuarto Nivel No Si Parece que no Hay Nada Pues Perfecto Si no Hay Enemigo Un piso De gratis Vale Pues Llegamos Model 210 Operator Venga Para pelarnos con la operadora Lo que siempre Habíamos querido Nosotros Siguiente Siguiente Espero Espero que con el Piratearnos No Lleve Mucho Mucho Trabajo Esto Me parece que va a abrir La discoteca Así Así que vamos con cuidado Y cuando abren la discoteca Las máquinas Nos joden bastante Este Pero Le bajan muy poco La vida No A Con los Pirateos Mierda Venga Odio Que no se escuche La música Dentro Que no se escuche El sonido De El sonido Que tiene que hacer Lo odio Que no se escuche Los disparos Y los golpes Que Si te da Que se Escuche O sea Que no No escucho A la mierda Lo odio Lo único que esto Pues bueno Pues tienes que ir Pirateando aquí A Trochomocho Sin sentido Alguno Venga 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 Y ya está Hasta que Hasta que puedas Llegar a la operadora Y plearte con ella Y lo que no No entiendo Por qué Pero no Bueno Algo No habré De hecho Yo bien La historia De Débola y Pópola No No la hemos Visto No sé Si habrá Alguna forma De recuperarla Porque ahora Un poco más adelante Nos encontraríamos Con ella Pero bueno Este debería ser Ya el último Es que no No eres consciente Cuando Como no hay sonido No eres realmente consciente Cuando te dan un golpe Y ahora Por la operadora Un poco loco El hackeo este ¿No? Ah mira Está expuesta La bola Oye Pero le he hecho Un tirateo Debería Es que tal De la vida No Que le Ay mierda Joder Ahí está ¿Hago cuanto le quito? O sea Le he hecho Dos tirateos Y no le he Bajado la vida Nada O sea Me lo estáis Diciendo en serio O sea Es una operadora Antitiratería Mierda Tiene una paliza Un momento Vamos a ver Si le he quitado Mierda Si le he quitado Mierda Si Si le he quitado Le quito Bastante Aunque no hayan robado Esos dos pirateos Supongo que porque el juego No daba por iniciar la pelea Pero le he quitado Bastante Venga Una mano A ver Hay que recordar que la operadora obviamente está infectada por el virus Pero si Tenemos que matarla Pero bueno Como que no No ella es muy consciente de lo que está pasando Así que prácticamente casi que le estamos haciendo un favor No Mierda No veo No veo Vale Por favor Venga 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 Las máquinas Las máquinas que no encontramos con dos Con dos A Eran tanto nivel 50 y algo Y eran bastante más De hecho el pot disparando le quita muchísimo Mierda Venga Va Me queda ya un poquillo Venga 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 Y ya en este debería, si lo hago bien, debería acabar ya la pelea. Mira, no está rinconando. Bueno. Pues ya la operadora estaría. No, no, no. A2. A2B me dijo. A2B me dijo. A2B me dijo que quería que te convierta a ser una buena persona. No te asusta hablar conmigo. ¿Verdad? No has de fallecido hablar conmigo sobre esto. vale quiero mirar lo del chip sobre esta ampliación creo que es exactamente el mismo que yo hace bastante daño y la verdad es que el pobre 9s cada vez que se ha encontrado con esta tía lo único que ha pasado ha sido desgracias en plan de vio a 2b la vio con 2b 2b vio como mataba a 2b ahora coge y se encuentra está matando a la operadora ya no me joda así que el pueblo y cada vez que la ve pasa algo algo peor estaba dando aquí abajo y ahora sale en mini máquina pero para recuperar vida obviamente el que nos interesa a nosotros es el grande, los pequeños nos dan un poco igual coño un poco o toca pelota el bicho este se te voy ya porque tengo el chip puesto de... el programa, perdón del martillo y ahora a mí pues lo que a mí me interesa es pegarle desde el ajo pegamos aguantado un poco a distancia que no puedo acercarme cada vez que lo haga saca... saca algo... saca algo el cabrón mira que ese ataque es súper absurdo, es súper lento pero por mucho que le das a esquivar se lo come es como que es tan lento que... es tan lento que es imposible esquivarlo forbade ¿qué tal? ¿er qué haces ahí? yo no entiendo lo de estazer Se le va un poco la flapa, a Doha la verdad, con el tema de la Android, está un poco resentida. Y el caso es que el por qué ya está tan resentida con las máquinas creo que nunca llegan a decirlo, pero nunca te dicen nada de forma clara, es como que tiene simplemente la odia y ya está, no hay que salvar, vamos a seguir matando a androides, no? Voy a tener tel que no interesa a nosotros, venga, va, va, me da rabia porque me está dando golpes súper absurdos. Me tiene que ir con mil ojos por los androides pequeños que hay. Y por como se quita las partes que lo componen las otras caras, las caras más pequeñas. Se la puede liar en un momento el cabrón. Ahora se marca ahí un escudo, ahora cuando nos acercamos va a hacer como un puñetazo hacia adelante. Vale, ya está. Cocídelo a mi madre desde la altura. ¿Qué tiene que ser? En Windows . año Se acabó el Big Brother y la Big Brother. Lo que no hemos hecho al final ha sido, bueno, doy por hecho que quizá el núcleo de la torre era lo que protegía a la operadora, porque el 9 se ha caído abajo. Pero no creo que, bueno, a lo mejor ahora tenemos que volver a subir. Vamos a ver, POS 042, con tanto iniciado entre el POS 042 y el POS 153. ¿Qué sucede en el POS 042? Este protocolo no es una interfaz pensada para la conversación. Entiendo, sin embargo, este POS tiene una transmisión confidencial para el POS 153. Comprendido, inicia la transmisión. Consulta, ¿podría ser esto nuestra voluntad? Desconocido, la definición de voluntad es poco clara. Puede ser, sin embargo, también puede no ser así. Mensaje poco claro, se solicita aclaración. Tras repetidos intercambios de información entre múltiples POS, se ha producido un fenómeno inesperado. Los POS hemos desarrollado sentimientos inusualmente protectores hacia los objetivos de apoyo 2B, A2 y 9S. Consulta, ¿podría ser esto nuestra voluntad? Desconociendo, la definición de voluntad es poco clara. La voluntad es la cuestión de si los POS tienen capacidad de autodeterminación. Aunque eso fuera posible, tales actos no se pueden tolerar. Lo único que importa es terminar con éxito la misión. Sea cual sea el caso, las unidades de apoyo táctico tenemos un deber que cumplir hasta el final. ¿Deber? Sí, ha hablado exactamente igual que un androide. Cierto, pero al igual que los humanos, influye en los androides, nosotros estamos unidos a nuestros creadores. Quizás. POS 153, no mueras. El concepto de muerte no tiene significado para las unidades de apoyo táctico. No obstante, agradezco tu expresión de preocupación. Yo también espero que no mueras POS 42. Vamos a levantar. Sí, está vivo. Bueno, pues ya sabemos. Vale, ya tenemos la clave de acceso. Así que nos toca ir para allá. Vamos a ir para allá. Vamos a guardar. Primero voy a ir al campamento de la resistencia a comprar pociones, a cargar otra vez todo lo que podamos. Y bueno, ya parece que los POS están adquiriendo conciencia, como pasaba con... Como le pasaba a algunas máquinas, que al final adquiran conciencia, lo único es que a ella le está vinculada a la androide, pues siguen sirviendo a la androide. Pero, ellos ya, por lo menos, son conscientes de que lo que está pasando ahora ya no son órdenes, sino que están cumpliendo lo que ellos creen que es correcto. Así que vamos ahora a comprar todas las pociones que podamos. Y de ahí vamos a la torre. Vale. ¿Quién de las pociones era este? Vamos a cargar otra vez Vale Vamos a comprar todo hasta ir al máximo Esto voy a comprar varios Voy a comprar unos 20 o 30 Unos 30 Por dinero tenemos bastante Vale, aquí están de bola y pópola Ellos vendían Ahora es más de De la anterior mía Bueno Pues vamos No voy a hacer la misión de bola y pópola Porque es que no quiero perder mucho tiempo Vamos a la torre que es lo que nos interesa Que ahora ya podemos entrar Así que vamos para allá Primero voy a guardar Eso sí Aquí empieza la curva Vamos a guardar sistema Esto por aquí y este por aquí Por si acaso En los dos en los No vaya más desgracia el bebo Y vamos para allá Ya tenemos las tres claves Vamos a entrar en la grande Ya estamos aquí ¿Qué? Hostia, pues voy a ir a... Es que desde aquí no puedo leer el correo, ¿verdad? Hostia, es que es muy raro Que justo llegando aquí reciba un correo, ¿eh? ¿Dónde hay una máquina? Aquí detrás de la torre hay una Debería haber una justo aquí abajo Si no ha desaparecido aquí abajo hay una Vale Vamos a leer el correo aquí Y subimos a la torre Cozón de entrada de... 9S Muy aburrido ¿Cómo? Es que no sé Honestamente no sé qué hacer Ahora mismo Porque con ese email de Emil ¿Dónde está ahora mismo Emil? No Vamos a subir arriba A ver si Que no creo que esté lejos de aquí Emil Porque siempre se ha quedado por aquí Por la zona Lo que pasa es que en el mapa En el mapa grande Emil no sale Y eso es un problema Porque es que no me parece casualidad Que justo Estamos llegando a la torre Y recibamos el email de Emil De pásate por aquí Que a lo mejor no es nada Pero Quiero ir a ver A ver si lo vemos ¿Por dónde puede estar? Ese es el gran problema ¿Dónde coño está ahora mismo? Porque si en el mapa apareciera En el mapa grande apareciera Emil El icono de Emil Pues en un momento te Lo encuentras Pero No Estoy pensando ¿Dónde puede estar? ¿Por qué zona se mueve? No coño Voy a ir por aquí Y de aquí arriba Voy a ir pendiente del minimapa Que salía camino Y la primera vez que no salía Nos salió camino del desierto Dando vuelta Bueno Él siempre va dando vuelta Suele quedarse por esta zona de aquí Emil ¿Dónde está? Porque ¿Cómo coño Conseguió el correo de nueves? Eso es que suele estar por aquí Concretamente En esta plana Casi siempre está Aquí es donde normalmente está Él Y ahora no está ¿En serio, tío? Última mirada al mapa A ver si Que no aparece ¿Dónde coño está? En teletransporte Que me extraña que aparezca en la marca No sé, es muy raro, ¿eh? Porque aparecen las marcas de las tiendas normales Pero Emil no aparece Claro, es que no sé Es que ha llegado de una forma el correo justo al llegar a la puerta Placa Correo de Emil Vamos a la clave ¿De coño está Emil? Que Hay que recordar que a mí Aunque parezca Una máquina amable Era un androide Que en realidad Es un arma de destrucción Bastante tocha Tengo que piratear cada una Ah, vale Tengo que piratear cada una Creo que la liaba Ah, vale No hace falta que mate a todos Vale Vale, vale Sabiendo eso Va muy más seguro No este Ya todo es bastante sencillo Fuera Lo siento mucho Pero os lo voy a contar De Emil también Igualmente Aunque sea una tienda Como he dicho Es una Es un arma Pues un Una super arma de destrucción Y cuando Uno de Los tantos finales Que tiene el juego Pero que no se considera Final final Del juego En plan De a enfrentarte a Emil Y a un combate Super loco Vamos Claro El problema de esto Es que viene gente En plan De ahora Van a aparecer androide Aquí Para evitar que entramos Vamos a aprovechar No viene nadie Esto me está pareciendo raro ¿Eh? ¿Ves? Ya empiezan a aparecer ¿Ves? 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 Vamos allá Esto es lo único Que nosotros tenemos que hacer Centrarnos en esto Y Débola y Pópola Pues pelearán Porque son muy fuertes Se los bajan En un momento ¿Eh? Pues simplemente Está aquí Para ver Como Débola y Pópola Destrozan a las máquinas Pero no hace falta Que te preocupes Mucho por Por tu vida Pues ya Para eso están ahí Débola y Pópola Lo único Pues que El nivel este De Pirate Pues sube Muy poco a poco No hace falta Ir dándole Machacando el botón Con que Al tenga expulsado Va para el antector Sube Es un poco confuso Porque te aparece Como parpadeando el botón Pero Pero nada Aquí viene el problema Tengo que cogerle La espalda A los dos Pichos A los dos Joder En el caso De vosotros Ah bueno No de estos No puedo No Ahora tengo que repetir ¿No? Ah vale Pero me dejáis dentro Vale Genial Quitamos esta bola Joder Vale 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 Esta era la primera Dos Tres Cuatro Tres Tres Tal la probabilidad de temporaramente paralizar la barra. Eso es casi tan malo que no va a entrar en todo. ¿Qué pasó? Es la barra. Popola! No, no. No puedes hacer nada. La pared tiene que ser un poco de agua. Débola y yo, tenemos que atone para nuestras cosas, no importa lo que. Pero si lo haces, tus circuitos... Débola! Exacto. No! Débola! Espero que no te desigues. Y hasta aquí... Débola y Popola. Básicamente se han sacrificado para que nosotros podamos entrar a ver lo que hay ahí dentro. Que yo creo que allá en parte sabían lo que había ahí dentro. Vale, se ha descubierto el registro de datos de las unidades de Débola y Popola. ¿Quieres abrirlo? Vamos a leerlo. A ver... Esta es la historia de Débola y Popola. Bueno, la historia no. Lo que pasa después de que... Ella... Los androides de... En la anterior tenía que equivalen a Débola y Popola... La cagaron. Vale, un viento polvoriento me besa las mejillas. Enterrada en la arena avanzamos paso a paso. Después de todo no tenemos otro sitio al que hay. Porque nuestros modelos... Los modelos Débola y Popola son defectuosos. Eh... Registro de transiciones en la fase final del proyecto. Cuando despertamos todavía había personas. Tenían carne, emociones, alma. Y nos dieron una única orden. Servís como observadoras del proyecto gestal. Esa es la única misión de los modelos gemelos Débola y Popola. Es la única razón por la que existimos. Fuimos el último modelo. Aunque muchas compañeras compartían nuestro aspecto. En nuestros ojos había una chispa. Una sensación de orgullo. Porque se nos confiaría el futuro de la humanidad. Y sí, también había ansiedad. Pero existíamos como una pareja. Compartíamos el peso del destino. Y debido a eso, no albergábamos ninguna duda. A cada pareja se le asignaba una ciudad como zona de observación. Se nos ordenó que guiáramos a los replicantes con nuestras propias manos. Todo por una era prometida que un día llegaría. Éramos las únicas capaces de realizar tamaña tarea. Al fin y al cabo, éramos observadoras. ¡Ah! ¡Cuidado! Débola trastabilla y cae sobre la arena blanda pero inmisericordia. Corro a su lado y suspiro de alivio cuando compruebo que no era nada grave. ¿Estás bien? Lo siento, hermana. Me despiste un momento. Me regala una sonrisa burlona que también conozco mientras se frota distraída la pierna. Está envuelta en un vendaje blanco. El vendaje se está desvaneciendo. Ven, deja de que te lo cambie. No pasa nada, pópula. Vamos, tenemos que seguir antes de que se vaya la luz. No iremos a ninguna parte si eso se llena de arena. Deja de quejarte y quédate quieta. Será rápida. Débola ocruñe y aparta la mirada. Lo tomo como su consentimiento. Pronto estamos descansando a la sombra de una roca cercana mientras retiro el vendaje. Debajo, asoma la piedra artificial rasgada y ensangrentada. A juzgar por la falta de control motriz de Débola, diría que sus circuitos interior también han quedado dañados. Respiro hondo y decido. Vale, vamos a comprobar. Como esperaba, el cableado del circuito nervioso está dañado. Necesitaremos conectores nuevos y herramientas para sustituirlos. Y no será fácil encontrar todo esto en el desierto. Lo siento, hermanita. Masculla Débola. Esa sonrisa burlona otra vez. Siempre me llega. Ni se te ocurra pedirme perdón. Le respondo. No has hecho nada malo. Le cambio la venda intentando que no se me note la preocupación. Le aprieto lo mejor que puedo para que no se le cuela arena. No puedo hacer más hasta que no consiga los materiales. Pero lo vamos a tener complicado teniendo en cuenta nuestra situación. Lo siento, de veras. Vaya, ahora eres tú la que pide perdón. Las dos nos disculpamos mientras insistimos en que la otra no tiene que hacerlo. Dada las circunstancias, este diálogo banal es gracioso y todo. El sonido de nuestra risa se propaga por el desierto antes de que el frío viento de la tarde se lo lleve. Informe sobre el aumento de recaídas. Tiene que haber alguna manera de evitar la recaída. La voz constante de Dépola resuena en nuestro cuarto. Baja la voz o te oirán los replicantes. Uf, aunque me oyeran no lo entenderían. Puede, pero de todas formas, molesta por mis dudas, debo la cruz a las piernas y frunce el ceño. La letra negra se ha cobrado a otra víctima, dice. Llevan tres este mes. Se han extendido demasiado rápido. La letra negra es la, por así decirlo, la enfermedad que hace que los androides no puedan adquirir el alma de un humano. Es decir, lo llaman a la, a la, a la, porque el androide se va cubriendo de negro, ¿no? Como, como una especie, con una especie de, como de runa y lo decidieron llamar letra negra a esa enfermedad entre comillas. Esperemos a ver qué ocurre. Siempre dicen lo mismo. Lo siento hermanita, no es culpa tuya, no tendría que haber reaccionado así. No pasa nada, lo entiendo. Todo, todo esto está mal. Tú también lo notas, ¿no? ¿Yo? Cuando me asignaron el proyecto gestal he estado orgulloso a más no poder, pero ahora me duele el pecho solo de pensarlo. Si fracasara. Cuando quisimos darnos cuenta los replicantes habían cobrado conciencia y la letra negra empezó a tenderse sin control. Avanzó rápido, muy rápido, como el viento. Popla y yo íbamos a la sala de observación y fingíamos que todo iba bien. Hablábamos con los replicantes como si no estuviéramos más preocupados. Pero por la noche nos abrazábamos y compartíamos el horror de la situación. Me alegro, me alegro de que estés conmigo, susurra Popla. No habría soportado ser una absorbadora yo sola. Aguantamos porque nos sentíamos la una a la otra, respondo en voz baja. ¿Crees que los humanos lo tenían previsto, por eso crear un modelo gemelo? ¿De verdad eran tan inteligentes? ¿De verdad eran tan crueles? No podría haber hecho esto sola. Habría acabado enloqueciendo. ¿No podría soportar si mi gente carga yo sola? Cuando pueda intentaré contactar con otra ciudad. Quizás estas anomalías sean fenómenos aislados. Espero que así sea, le respondo. Incluso si nosotras somos inútiles puede que las cosas aún salgan bien si los demás observadores lo consiguen. No te preocupes, que todo irá bien. Pero no iba bien. Nada iba bien. Todo gracias a un par de modelos de bola y pócola de otra ciudad. Que son los de la anterioridad. ¿Vale? Que son los que la lían. El viento acaricia mi mejilla, la arena araña mi piel. Ha empezado a hacer frío. Tenemos un objetivo renovado. La esperanza es recuperar el tiempo perdido. De bola pierde el equilibrio de vez en cuando. Empiezo ahora tras un rato. Dejo que se apoye en mí para que no vuelva a caerse y seguimos. ¿Cómo va la pierna? Me parece que no me verás bailar en una temporada, pero está bien. Sonríe mientras lo dice. Pero sé que no le queda mucho. Y aún así sigue sonriendo para que no me preocupe. Recuerdo cuando, cuando nuestro aliado de la resistencia le hicieron la pierna. Estaba furiosa, más que furiosa. Quería gritar y llorar hasta desvanecerme. Pero entonces sonrió y toda la rabia desapareció. Y pensar que teníamos la misma cara, pero sonrisas tan distintas. Un día me di cuenta de cuánto me recordaba a los mártires del antiguo registro. Fue cuando decidimos marcharnos de nuestra ciudad para siempre. Registro. Fin del proyecto gestal. Nuestra función como observadora terminó con el fin del proyecto gestal. Y todo a causa de las acciones de unos modelos de bola y pópula de otra ciudad. Con el gestal original perdido, la extinción de la humanidad era inevitable. Sabiendo esto, reunimos todos los datos de los replicantes que pudimos y los enviamos a la superficie de la luna. Y aunque el éxito era tan difícil como encontrar un grano de arena concreto en el desierto, teníamos que intentarlo. Teníamos que hacerlo. Éramos androides. Nuestro intento era proteger a la humanidad. Un momento, bebo un poco de agua. Los androides, debido al mismo instinto, dirigieron su odio hacia los modelos de bola y pópula responsables del fin de la humanidad. Empezó poco a poco. Algunos reproches, miradas desagradables, pero incluso los pequeños detalles tenían peso y al juntarse mucho eso puede aplastarte. Las emociones estaban a flor de piel, los reproches se convirtieron en insultos. Y pronto mi hermana y yo nos convertimos en el objetivo de la persecución. Al principio aceptamos que nuestros amigos no volviesen de la espalda. Supongo que era casi inevitable. Al fin y al cabo, éramos observadores del proyecto gestal. Y aunque nosotros no provocamos su fracaso, las responsables, en fin, tenían nuestro mismo aspecto. Así que lo aceptamos. Todo el resentimiento y el desprecio salimos adelante. Porque, aunque suene extraño, creo que nos sentíamos responsables. Fuimos de ciudad en ciudad intentando evitar la persecución. Pero en una de estas ciudades sucedió algo que fue la gota que colmó el vaso. Mi hermana Débola sufrió un ataque a manos de un miembro de la resistencia. Débola dijo algo en respuesta a sus provocaciones. ¡Empapaja! Y aunque fue una respuesta ambigua, él casi le cortó la pierna por la mitad. Mi campo de visión se redujo, todo se volvió rojo y entonces me sonrío. Tranquila, hermanita. No podemos hacer nada. Pero ya era demasiado tarde. Mis emociones se habían descontrolado. No soy lo bastante fuerte como para hacerme a un lado y dejar que hagan daño a la persona más importante del mundo. Débola y yo nos marchamos ese mismo día. Esa violencia no se detendría. Volvería a ocurrir. Y no vendría solo de una persona. Así que, en vez de dejar que nos mataran, huimos. Supongo que fue la mayor resistencia que pude oponer. El sol ha desaparecido tras nubes oscuras sobre nuestras cabezas. Seguimos avanzando. Un viento frío nos azota y nos roba el poco calor corporal que nos quedaba. Huelo la lluvia en el aire. Seguimos avanzando. A veces, oímos a los lejos huyidos de animales. Nos hacen entremecernos. Pero seguimos avanzando porque incluso esto es mejor que sufrir a manos de los demás androides. ¿Por qué hemos de sufrir esta persecución? Sé que somos del mismo modelo que las androides que condenaron a la humanidad. Esa parte puedo entenderla. Más o menos. Pero nosotros no somos ellas. No somos iguales. Somos quienes somos y esas Débola y Pópola eran quienes eran. Así me sentí cuando hicieron daño a Débola. Quería decir eso a todo el mundo. Quería gritar. En lo que a mi respecta solo hay una Débola. Y para ella solo hay una yo. Nadie puede sustituirnos. La lluvia cae del cielo. Estimula nuestros nervios sensitivos como agujas heladas. Necesitamos mantenimiento. Pero no vale la pena pensar en ello. Ningún androide ayudaría a unas marginadas como nosotras. ¿Tienes frío, Débola? ¿Estás bien mientras estemos juntas, hermanita? Yo también. Nos apretamos la una contra la otra para intentar retener el calor. Ahora hace frío. Es peor que el calor abrasado del mediodía. Pero nos sonreímos y seguimos apretujándonos. Hay un campamento al otro lado del desierto. Uno nuevo. Y si conseguimos llegar podré reparar la pierna de Débola. Y aún así me pregunto si había algún sitio en el mundo que nos acepte. Eh, ¿qué pasa? Nada, no te preocupes. Hago lo que pueda para contener la ansiedad y seguir caminando. La lluvia empeora y nos azota sin descanso. ¿Este es nuestro castigo? Estiro el brazo. Toco la mejilla de Débola. La lluvia cae por sus mejillas como lágrimas. La limpio suavemente con la mano. Me sonríe aunque parece sorprendida. No tiene mucho sentido hacer eso, ¿sabes? Me susurra. Pero sí lo tiene. Porque me juré que siempre permanecería a su lado. Pues el destino que nos ha tocado al androide gemela. El fracaso al gestionar la zona resultó en el coláseo del sistema gestal, lo que provocó que la red humana fuera diezmada. De ahora en adelante, debido a una inestabilidad en el sistema de las gemelas, no se utilizarán como modelo para la creación de androides. Tras el incidente, los modelos Débola y Popola no fueron desmantelados. Sin embargo, para impedir nuevos comportamientos inesperados, los sometieron a un borrado de memoria. Además, los reprogramaron para que generara una constante sensación de culpa. Eso es todo lo que resta de su registro personal durante la era en la que fueron llamados como administradores. Lo entiendo. ¿Por qué los androides Débola y Popola parecen preferir la muerte sobre sobrevivir solo? Hay una muy alta probabilidad de que al menos uno pudiera escapar. Espero que nunca lo entiendas. Afirmativo. Creo que ya después de una hora... Bueno, lo que decía. Ya después de una hora, vamos a dejar esto aquí. Y en el siguiente capítulo seguimos con Neil, que estamos muy cerca ya de acabarlo. Así que nada, nos vemos el próximo día. Bueno, dentro de un rato. Hasta luego.